Bueno, no pasó nada grave en realidad. Yo lo que quiero dejar en claro es que los talleres van a continuar normalmente como vinieron realizándose hasta ahora, que toda la población se quede tranquila, que van a poder concurrir a todos los talleres. Lo que pasó ayer puntualmente es que la profesora es de la ciudad de Belvil. Viniendo para Marcos Juárez tuvo un inconveniente con su auto, quedó varada en San Marcos, no pudo llegar, no hubo tiempo prácticamente de avisar, así que fue eso lo que pasó ayer en Villa Argentina con el tema del taller. Así que que se queden tranquila, que los horarios continúen igual y que los talleres se van a seguir desarrollando igual. Vuelvo a insistir, fue solamente un inconveniente por parte insalvable, o sea, realmente no pudo hacer otra cosa, la profesora tuvo toda la mejor buena voluntad, pero le fue imposible llegar, solamente eso.